Hola amigos, ¿cómo están? Soy Antonio León y esta vez tenemos a Fidel Martínez de Ecuador y de los Pumas Fidel Martínez tiene su call name El equipo aparece... bueno, no sé si el equipo aparece en la zona mexicana, pero bueno Vamos a ver lo que es importante La cara Dirán, pero esto ya lo hiciste Sí, pero lo puse muy oscuro Entonces dije, vamos a hacerlo de nuevo Le puse este Este color que a mí Que me habían comentado Y bueno, lo corregí ahora Con este video Y el otro se da borrado Y tenían razón No era tan moreno No era tan... Tan... Como dice, tan... Tan oscuro No es tan... No es tan... Acá... Este de aquí O si gusta, si quieren, pueden aclararlo un poquito más Si quieren, si gusta Eso, eso, son gustos Si gustan Y ahora Vamos a lo que es mejillas Le puse y pongo el color número 4 Hemos cambiado el físico del jugador Porque es un jugador muy delgado Un jugador muy delgado Forma de vestir Le pusimos las 17 Camiseta afuera Y Otra camiseta interna que usa Movimientos No hay movimientos, no hemos cambiado Y bueno, espero que les haya gustado este video No se olviden de suscribirse al canal Dale like O Si no te gusta Bueno Ponlo ahí, no te gusta Un abrazo Que nos une Nos vemos